No cambias, Dios, por la eternidad serás, me calmas tú. Cuando estoy llena de temor, no sé esperar, inconsistente es mi fe y mi dolor, me trajiste a la cruz. ¿Quién amo así? ¿Quién su vida da por mí? Fue el camino para guiarte, confieso que lo eres todo para mí. Todo para mí, al verte a ti. Con tus heridas de amor me sostendrás, no puedo nunca, tú dirás estoy aquí. Bajo la sombra de tu cruz, tus brazos son refugio eterno de perdón. Que el amo así, y en su vida da por mí. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para mí. Todo para mí. Cristo en tu sufrimiento, tu pensión es solo en mí. Cristo en tu sufrimiento, tu pensión es solo en mí. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para mí. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para mí. Todo para mí. Todo para mí. Oh, quien amo así, quien su vida da por mí. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para mí. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para guiarme, confieso que lo eres todo para guiarme. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para guiarme. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para guiarme. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para guiarme. Él fue el camino para guiarme, confieso que lo eres todo para guiarme. Gracias.